¡Muchísimas gracias compañeros! Estoy con dos de los personajes, por allá está Doctor Cerebro, que en el día de hoy pusieron muy en alto el nombre de IWRG. Ya lo escuchamos hace un momento en las palabras de Puma, pero quiero que el día de hoy tú me lo digas. Puma de Oro se lleva la victoria, sin embargo, quieren una lucha más. ¡Es nuestra casa! ¡Vamos a sacar la casa! ¡Y no me importa quién me pongan! ¡Hoy! Cíclope, carta, mago, faltó miedo extremo, pero no me importa quién esté enfrente de mí. ¡Esta es mi casa! Y pase lo que pase, tendré que derramar sangre, sudor y lágrimas para defenderla al 100%. A pesar de todo lo que ha pasado el día de hoy, toda la gente está de tu lado. Y bien lo dices, el nombre de IWRG siempre va a estar muy en alto, ya que es tu casa. Esta es mi casa, justo. Comprendo, soy un rudo de excelencia, pero hoy se demuestra que la gente nos respalda. Así que a quien nos quieran poner, aquí estamos, las caras de IWRG. Perfecto, amigos, muchísimas gracias. Estas son las palabras de Puma de Oro.